¡Ah! Seguro que son las niñas. ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? ¿Comprasteis algo? Sí, compramos un pop-it. No es genial. ¿Un pop-it? ¿Y eso qué es? Empujas los círculos aquí, luego le das la vuelta y empujas los círculos de aquí. Ajá, interesante. No lo conocía. En mi cole casi todos tienen uno. Vamos, jugamos con él en el sofá. ¿Qué hay en el paquete? Creo que es el cajón de tu cama, Lena. ¡Oh, genial! ¿Ya ha venido? Papá, ¿me lo vas a montar ya? Sí, ahora me pondré con eso. Voy a llevar la caja a tu habitación. Sí, qué ilusión. Mia, ¿qué estás haciendo ahí? Mia, hace música. Estás haciendo demasiado ruido. Toca en otra parte. Mia, toca otra. ¡Pum! ¡Oh, Mia! ¡Que estamos jugando aquí! Mia, pega también. No, queremos jugar solos. ¡Fuera! ¡No! Sí, lo rompes todo. Mia, jugaba por ti. ¡No! ¡Es mío! Yo tampoco te dejo el mío. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Mia nos está molestando. Queremos jugar solos. Rompo todo lo que nos tuvimos. Y no queremos dejarle nuestro pop-it. Dejar de discutir por esos pop-its. Voy a casa de Ana y Lena un momento. Mia, ¿quieres venir conmigo? Sí. Bien. Vosotros seguir jugando aquí. Papá está en el salón. Ok. Vamos, Mia. Mira, tenemos visita. Sara y Mia están aquí. Hola. Oh, Michael, ¿qué estás montando ahí? Un cajón para la cama. Ya casi está listo. Hay un colchón dentro. Y si alguien quiere pasar la noche conmigo, puedo sacar el cajón. Muy práctico. Vamos a probarlo a ver qué tal. Genial. Gracias, papá. Mia cama también. Sí, sube, Mia. Acuéstate sobre la almohada. Te cubriré. Ahora puedes dormir aquí. Sí. Mia duerme con Lena. Oh, sí. Eso sería genial. Mia puede quedarse. Ay, no sé. Mia no se ha quedado en ningún lado excepto una vez con la abuela y el abuelo. Mia duerme aquí. Me encantaría. Puedes probar y si no funciona, te la llevo a casa. Está al lado. Es verdad. Podemos intentarlo. Sí. ¡Yupi! Mia, ¿puedes dormir conmigo hoy? Voy a buscar tu pijama y tu cepillo de dientes. Te acompaño abajo. Podríamos disfrazarnos de algo divertido y hacer un desfile de modelos. Sí. ¡Qué gracia! Te traje tu muñeca, Mia. ¿Todavía quieres dormir aquí? Sí. Bueno, entonces volveré a casa y que pases buena noche. Te veo mañana por la mañana. Muñeca baila. ¡Adiós, Mia! ¡Adiós! No sé si funcionará. En cualquier caso, estaré despierta hasta tarde. Si pasa algo, llámame. Ok. ¡Chao! Ahora vamos a cepillarnos los dientes, Mia. Yo te ayudo, Mia. Túmbate cómoda. Yo te traigo tu muñeca. Me encantaría dormir aquí también, pero bueno. Me acostaré en mi cama. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Tienes todo? Sí, supongo que sí. Que durmáis bien. Buenas noches, Mia. Apago la luz. Que duermas bien, Ana. Buenas noches. Mamá, esta noche duermes conmigo. Mañana de vuelta con tu mamá. Oh, no llores, Mia. Tu mamá está a solo una casa de distancia. ¿Mía no puede dormir? No. Siente nostalgia. Lo sé. Antes siempre me pasaba. Sí, y a mí. Es normal. Puppet. Sí, ¿lo conoces? Mia juega a Puppet. Puedes usar el mío. Toma. Oye, Elena. Mia se durmió. ¿Verdad? ¿Cuál es? Pero todavía tiene mi Puppet en la mano. No importa. Lo brindaré. Volveré a mi cama. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es de este ruido? ¿Es mi despertador? Mia, Puppet. Mia, ¿ya estás jugando? Ya es de día. Son las seis de la mañana. Estoy muy orgullosa de ti porque te quedaste sola con Lena. Se quedó dormida mientras jugaba con el Puppet. Bueno, parece que eso le calma. En casa los Puppets no han traído nada más que peleas. ¿Debería venir Selena a dormir a casa también? Sí, Elena duerme en la cama mía. No sé si tendría el suficiente espacio. Dale un me gusta a este vídeo si te gustó la historia. También nos alegraría mucho si te suscribes a nuestro canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídate. Adiós.